¡Hola chicos y chicos de canal de YouTube! ¡Yo soy Rubén y sus aventuras! ¡Con esta mi pulmada! ¡Digo! ¡Hola chicos! Hoy nos encontramos en Panes Ticos. Es una receta de Costa Rica. ¡Vengan chicos, compáñenos! Buenas tardes. ¿Dos panes? Sí. ¿Con quién tenemos el gusto, perdón? Con el de Nilsson. El de Nilsson, mucho gusto Nilsson. ¿Esta receta es costarricense? Costa Ricense, así es. ¡Ah, qué bien! ¿Desde hace cuánto ustedes se encuentran ubicados acá? ¡Ocho años! ¡Ocho años! Este lugar lo podemos encontrar en 23 Calle Poniente, entre 2ª Avenida Sur y Avenida Independencia. Así es. Así es, ¿verdad? Sí. ¡Muchas gracias! Bueno. Ahora vamos a comprar unos frescos. ¡Jugo de naranja! Buenas tardes. Buenas tardes. Con una azucarilla rica. Veamos cómo preparan los jugos. Aquí preparándole los jugos de naranja. ¡Ah, excelente! ¿Desde hace cuánto usted se encuentra por acá? Fíjense que casi la misma edad que hay, como ocho años. ¿Como ocho años? Sí, de estar aquí ya. ¡Ah, qué bien! ¿Son jugos naturales? Vamos a ver cómo hacen los jugos. Veamos cómo hacen la preparación. ¡Suscríbete! 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 guau qué rico se ven esos panes están ricos los panes recomendamos estos panes chicos y los jugos naturales están bien ricos recomendamos los jugos naturales de naranja para que ustedes puedan venir a disfrutar también qué rico del 1 al 10 yo no le doy cero muy bien cuánto le da rudy te da 100 bueno chicos hoy hemos visitado a nuestra abuela porque vamos a entregar esa bendición de parte del canal ruby sus aventuras bueno chicos si les ha gustado el vídeo no se les olvide y y recuerden que siempre les estaremos avisando en un vídeo sobre las rifas para que siempre nos estén apoyando con su buen like y adiós y